Todos los días, llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, Los Ángeles, California. Hace un par de días leímos el Evangelio de la Resurrección de Lázaro, y hoy tenemos ese pasaje que podemos decir que es de celebración. Lázaro ya ha resucitado una vez más con Marta y María, sus hermanas, y ahí tienen una cena de celebración con Jesús. Y tenemos a María, quien con mucho amor derrama, pues ese perfume sobre los pies de Jesús se lo seca con su caballera. Y hoy podemos decir que es un día dentro de la Semana Santa donde se muestra la extravagancia del amor. Marta y María quemaban tanto a Jesús, y que ese amor no tenía medida. Ese perfume que costaba tanto era un signo de ese gran amor que tenían a Jesús. Y ese amor, podemos decir, como dice el Evangelio, se llenó la casa. Cuando nosotros vamos a nuestras casas, pues sí, cada casa tiene un aroma, un olor especial, que es fruto de, a lo mejor, nuestra cocina, lo que cocinamos. Sé que cuando el Padre Lorenzo prepara la comida en nuestra casa, sus paies o garbanzos siempre empiezan con cebolla y ajo y se llena la casa. Pero más que nada, cuando entramos en una casa, en nuestro lugar de trabajo, o encontramos una persona, más que un aroma, encontramos un espíritu. Y en esta Semana Santa yo creo que se nos invita a amar con extravagancia. A veces nosotros podemos tener, pues, cierta reticencia en amar. Lo vemos en Judás que increpaba a María por haber mostrado tanto amor y por qué no se había dado ese dinero a los pobres. Pero María quería dar lo mejor a Jesús. Y lo que le detenía a Judás de amar era el pecado. Él robaba de ese dinero. Y por eso su amor no veía más allá que él mismo. O a veces nosotros podemos tener, no solamente el pecado que nos detiene de amar, nuestro orgullo, nuestra pereza, lo que sea, pero a veces tenemos una reticencia interior, como que queremos guardar algo para nosotros mismos, esa preocupación que tenemos de nosotros mismos, que no nos siempre permite amar sin límites. Y hoy es esa invitación que estamos acompañando a Cristo cuando Él va a amar a sus discípulos hasta el extremo, nos ama hasta el extremo. Y nos invita también a participar en ese amor extremo. Y a veces ciertamente no va a ser a través de un perfume o de gastar mucho dinero, pero de dar realmente lo que es nuestro, que es nuestro amor, nuestro corazón. A veces será dar una sonrisa a una persona. A veces será, pues, tener paciencia cuando no lo sentimos. Pero, ¿cómo podemos nosotros amar con ese más? Yo creo que es la invitación que sentimos hoy de parte de María, de Marta, de Lázaro y de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros amar hasta el extremo? Amar con esa extravagancia que vemos en María. No con cosas extravagantes, sino desde el interior de nuestras almas. Y cuando una persona entra en nuestras casas, entra en nuestro lugar de trabajo o que nos encuentra a nosotros, que pueden encontrar ese aroma de amor, ese aroma de caridad, ese aroma de donación en nuestras personas, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera rápida. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera rápida.